Esta muy triste ¿Por qué por la abuela? ¿Y eso qué? Pues solo se murió y ya O sea, no pasa nada Pero es muy triste Entonces, ya no moriremos Esas tonterías La abuela lo quería mucho ¿Y eso tienes para que se ponga así? ¡Quentí! ¿Había quién ahí? ¡Quentí!